Hola otra vez a todos y a todas. En esta grabación, que es continuación de la anterior, os voy a hablar de otra forma de escribir fórmulas matemáticas, otra manera de escribirlas, incrustadas en el cuerpo del mensaje de los foros, para que podáis exponer vuestras dudas cuando tengáis necesidad de escribir expresiones matemáticas. Bueno, esta otra forma, vamos a titular así, escritura de fórmula de expresiones matemáticas, mediante esta otra herramienta, os hablé de MathType en la otra grabación, es lo que tenéis más a mano y es más sencillito, pero esta otra ya es para un poquito más, también tiene mucho campo que recorrer porque es una herramienta muy capaz y si os gusta, veréis que merece la pena aprenderla, pero no os voy a hablar de muchas cosas, sino de cositas muy sencillas en esta grabación, como escribir una simple fórmula con ayuda de esto, de mediante, pues esto se llama la TEC. La TEC es un sistema de composición de documentos que vamos a utilizar un poquito ahora en los foros, en los mensajes de los foros. Bueno, voy a hacer como he hecho en el vídeo anterior, voy a resolver un ejemplo, primero en la pizarra y luego lo expondré en el mensaje. Imaginad que queréis hacer, resuélvase esta ecuación, esta ecuación con términos racionales, con fracciones algebraicas. Pongamos que, muy sencillita, 3x más 1 partido por 2, igual a 1 partido por x, más 1 medio. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos en el cuaderno? Pues evidentemente, cogemos el mínimo común múltiplo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera más, más paso a paso, para no liarlo un poco para los que sois de tercero de la ESO. Entonces, tiene que haber el mismo denominador en todas las expresiones. Sí, perdón, que he tenido una interrupción y he tenido que pautar el vídeo y lo prosigo ahora. Digo esto, primero vamos a resolverlo en la pizarra o en el cuaderno, a lápiz y papel, vaya, y luego, como digo, lo expondremos en el mensaje del aula virtual. Como todos los denominadores tienen que, para resolverlo, tienen que ser el mismo, pues entonces multiplico, por ejemplo, el primer término del primer miembro por x, y me queda x por 2x, si multiplico en el denominador también tengo que hacerlo. Por ejemplo, en el numerador, ¿verdad? Y aquí me quedará por 3x más 1. Luego, en los otros dos términos, fijaros que aquí tenemos una x, y queremos que haya 2x, pues multiplico por 2, ¿vale? También tengo que multiplicar, por tanto, el numerador, 2 por 1, y en el otro término lo mismo. Teníamos un 2, pero necesitamos que haya, en lugar de un 2, un 2 por x, multiplico por x, y si multiplico por x el denominador de esta fracción, también tengo que multiplicar por x el de su numerador, ¿vale? Bueno, pues ahora, como los denominadores son iguales, esto nos queda, se podría escribir de esta forma, ¿vale? Porque los denominadores 2x para el primer miembro y 2x para el segundo, pues se cancelan y queda esto. Ahora ya deshacemos el paréntesis y queda 2 más x. Fijaros en que las x se anulan y queda 3x al cuadrado igual a 2 y de ahí obtenemos que x al cuadrado es 2 tercios y, por lo tanto, pues x es la raíz cuadrada de 2 tercios, ya sea positiva o negativa. Bueno, entonces, eso lo hemos hecho en el cuaderno y nosotros queremos exponerlo en un mensaje del foro. Bueno, en realidad aquí me faltarían las barritas del valor absoluto para que quede bien claro que cojo un valor positivo y negativo. Pues bien, como queremos exponerlo en el foro, ahora nos vamos al aula virtual y voy a... Estoy en el aula virtual de segundo de bachillerato. Me voy a ir al aula virtual de cuarto. Aquí, en el cuarto. Porque quizá el contenido del ejemplo es más adecuado para cuarto, aunque os lo voy a poner en todos los cursos. Porque lo importante es que entendáis qué es lo que estoy haciendo con esta nueva manera de poner fórmulas, como vais a ver a continuación. Entonces, me voy a esta semana y pongo foro de resúmenes y preguntas. Bueno, pues, por ejemplo, añadir otra forma de añadir expresiones matemáticas en los mensajes de los foros. Esta otra forma se llama... Este es el sistema de composición de textos que se llama la tecla. Como veréis, es un conjunto de marcas que ponemos entre el texto llano para que salgan las fórmulas. Bueno, vale. Entonces, empecemos. Vamos a modo de ejemplo. Dos puntos. Queremos resolver la ecuación. Bueno, o mejor dicho, vamos a exponer como la resolución de la ecuación. Bueno, y ahora ya tenemos que poner la ecuación. Saltamos para que quede centrada la línea. Voy a centrarla. Y aquí siempre hay que poner un doble dólar al principio y un doble dólar al final para que salga la expresión matemática, la ecuación en este caso. Entonces, como queremos poner una fracción, 3x más 1 partido por 2, la forma de hacerlo es siempre poner esta barra inclinada hacia la izquierda en todas las instrucciones, la tec, y pondremos de frac, de fracción, aquí dos llaves, y en el numerador, entre las primeras llaves, ponemos 3x más 1 y en el denominador ponemos 2. Va un 2, ¿verdad? Entonces, igual. Ahora, en el segundo miembro teníamos 1 partido por x. Vale, pues ponemos de frac 1 partido por x y más 1 medio. Más 1 medio. Pues otra vez. Más de frac 1 medio. y vamos a ver si sale la fórmula que hemos diseñado cuando enviamos esto. Esta manera de hacerlo en el contexto de los mensajes del aula virtual es un poco más cerragoso que con MathType. Yo os recomiendo MathType, pero también me ha parecido interesante que lo vieseis como se hace. Vamos a enviarlo y a ver si sale la formulita. Vamos a darle al mensaje y como veis sale. Sale muy bien, además. La tipografía es muy bonita. Deciros que esto es lo que yo uso habitualmente cuando pongo los ejercicios. LaTeX. Y cuando tengo que escribir algún documento o cualquier cosa, utilizo LaTeX. Esto en los mensajes es muy sencillito, pero luego las cosas se complican. Así que no os lo recomiendo de momento hasta que no empecéis a hacer bachillerato, pero a la larga sale muy a cuenta aprender este sistema de composición de documentos. Para ayudar en la composición de las fórmulas os voy a recomendar un sitio donde podéis utilizar el ratón. si vais a un sitio que se llama CodeCox es decir CodeCox LatexCodeCox.com Editor de ecuaciones EQN Editor Barra Editor PH lo buscáis en Google y seguro que os sale enseguida. Entonces vosotros si os paseáis por aquí podéis ir componiendo la fórmula que queráis. Si os vais paseando por aquí encima van a ir saliendo todos los caracteres matemáticos y el que queráis utilizar pues lo utilizáis. Por ejemplo A partido por B ya sale Frac ponéis dos tercios aquí abajo si os fijáis ya aparece la grafía de lo que estáis diciendo. Entonces se trata de copiar esto en el cuerpo del mensaje. Si ponéis de frac la de no frac sino de frac pues la fracción ahora quizá aquí no se vea bien aparece un poquito más grande más remarcada. Yo siempre uso de frac en lugar de frac. Bueno para empezar pues estas cuatro explicaciones me parece que no están no están de más y ahora podríamos continuar editando el mensaje. Bueno como ya habéis visto en los pasos que he hecho en la pizarra como esto es solo a modo de ejemplo ya hemos visto en la pizarrita la solución de esta ecuación que es cuadrática que es equivalente a una cuadrática de segundo grado pues es y ahora vamos a volver a escribir otra fórmula que es la raíz cuadrada de tres medios con más o con menos pues ponemos siempre los dos símbolos de dólar aquí siempre que escribamos una fórmula una marca de látex tenemos que poner la barra la barrita inclinada y ahora pondremos ¿cómo se escribe el más y el menos? Bueno pues vamos a la ayudita y nos paseamos por aquí ¿veis el más y el menos? hacemos clic en él y aparece más menos y eso se hace con PM copiamos pegamos ha salido otra barra de más la quito y ahora tengo que poner la raíz cuadrada de tres medios me voy aquí para obtener ayuda llegará un momento que os sepáis ya si lo usáis mucho todas como se escriben todas las fórmulas vamos a ver dónde está la raíz cuadrada aquí raíz cuadrada de tres medios tres medios pongo la fracción tres medios pongo la de porque así me saldrá mejor esto ya lo quito porque ahora me sobra y se me concatena lo quito y voy a poner las barras las barras de valor absoluto para que quede un poco mejor tendría que poner unas barras un poco más largas y esto se hace en este conjunto de caracteres que estoy señalando con el cursor pero no me voy a complicar y como ya se entiende que tengo que poner la raíz con el signo más o con el signo menos pongo simplemente más menos y quito las barras de valor absoluto para simplificarlo ¿vale? luego lo señalo lo marco me voy otra vez aquí al mensaje que estoy componiendo lo suelto ¿vale? junto a las marquitas y ahora me despido hemos dicho a modo de ejemplo vamos a exponer la resolución de la ecuación y como ya hemos visto en la pizarrita la solución de esta ecuación la solución la ecuación sobra porque ya lo he escrito una vez de esta que va tilde que es equivalente a una ecuación cuadrático no cuadrática es pues esta es la solución como veis en látex tenemos que ir incrustando entre el texto bueno insertando mejor dicho entre el texto unas marcas propias de látex con las que podemos componer cualquier expresión matemática y la tipografía es muy bonita vale pues ahora guardamos esto comprobamos que se ve bien lo que queremos decir y ya está ya está enviado nos vamos otra vez a ver al foro y aquí voy a contestar yo mismo me voy a contestar y pongo un comentario por cierto recordad que es que en el contexto de las aulas virtuales siempre os recomiendo antes la otra forma de escribir fórmulas math type antes que látex puesto que para vosotros para vosotras es más sencillo por ejemplo si quisiéramos si si quisiéramos hacerlo con math type fijaros que ahora no aparece el menú ha desaparecido bueno pues damos aquí hacemos clic en avanzada edición avanzada y nos va a aparecer el menú de edición otra vez para recordaros que en otros vídeos os lo he explicado para hacerlo con math type tenéis que ampliar las herramientas de edición haciendo clic en la flechita hacia abajo del vértice superior izquierdo y ahora poner hacer clic en el icono de la raíz cuadrada aparece el panel de math type y como veis será mucho más sencillo escribir la ecuación ponemos aquí hacemos clic en el esqueleto de la fracción ponemos 3x más 1 en el numerador es que es más sencillo ¿verdad? no hay que poner marcas entre el texto igual aunque a mí me gusta más prefiero utilizar latex partido por x y ahora más medio porque a la larga es más complicado esto que lo otro aunque parezca mentira aceptamos y aquí se nos ha colocado en un sitio que no debiera estar bueno pues lo marcamos lo copiamos hacemos control y pegar no nos copia tenemos que volver a hacerlo 3x más 1 partido por 2 igual a 1 partido por x 1 partido por x más 1 medio más 1 medio y ahora ya creo que sí que nos lo va a poner donde queremos efectivamente y como veis es más cómodo digámoslo así como veis es más cómodo ya está lo dejo así este mensaje de respuesta al anterior también vale como práctica saludos me despido y lo envío y envío entonces si nos vamos al foro ya hay una réplica a este primer mensaje que yo había escrito hacemos clic en él veis aquí la escritura en latex y abajo la escritura en math type entonces podéis elegir la que vosotras queráis repito os recomiendo math type para empezar vale bueno pues hasta la próxima